1, 2, 3, corto Dale, dale, dale Dale, dale Gordo ¿Puedes comentar algo de lo que va a pasar dentro de poco o no? En diciembre me subo ¿A qué? Me subo ¿A dónde subís? Luna Park Uh, la tiro Luna Park ¿Con cuánto va a ser? Te mato A ver Aprevisame Tirame un call No, tirame un call A ver, a ver, a ver 1, 2 y esquivo 1, 2 No, pero eso no esquivo Te lo digo, me hice así No puedo esquivar dos veces, esquivo una Kiki Y ahí poni el brazo para O terminar con gancho A ver A ver, a ver ¿Qué haces? El banco está en revés, no pasa nada A ver